Es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual en Niños y Adolescentes y conocemos cifras que son realmente desgarradoras porque más allá de los números, hay historias detrás de estas cifras. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco nenas es abusada antes de los 18 años y ¿qué pasa con los nenes? Pasa uno de cada 13 y por eso hoy nos parece importante que hablemos de este tema. Pero no solamente nosotros nos sumamos a hablar de prevención en casos de abuso infantil, sino también muchos famosos que se sumaron a esta campaña. Siempre que venía me traía regalos. ¿Te gusta? Me decía. Y me abrazaba fuerte. Pero en un momento esos abrazos y besos me empezaron a poner incómodo. Me prometía que con él iba a llegar muy lejos, que iba a jugar en primera. Entraba cuando me duchaba, me abría la cortina, pero me decía que si le decía a mis padres se iban a enojar conmigo. Me decía que era un juego. Pero un juego entre nosotras dos. Del que nadie se tenía que enterar. ¿Quién iba a creerme con todo lo que él había hecho por mí? Me sentía sucia. Me sentía... culpable. En este caso lo denunció una maestra. Lo denunció otro entrenador. Lo denunció una tía. Lo denunció una doctora. El 80% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son cometidos por familiares o personas conocidas de las víctimas. Si crees que alguna niña, niño o adolescente está siendo víctima de abuso sexual, no dudes. Denuncia. Abuso sexual, denuncia. Abuso sexual, denuncia. Claro, y escuchamos la palabra abuso sexual y entramos todos en pánico y empezamos a ver señales. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué estar atentos cuando tenemos hijos y queremos hijos o parte del entorno familiar y queremos saber si son víctimas de algún abuso? Vamos a repasar unas placas que estuvimos preparando para saber cuáles son esos síntomas, esas señales de alerta a las que hay que estar muy atentos. Y lo hicimos dividiendo en las etapas, porque claro, muchas veces también pasa con menores que todavía no tienen desarrollado el habla, que no pueden hablar y cuáles son esas señales que nosotros podemos detectar. Por ejemplo, en la etapa inicial, en menores de 3 años, trastornos en el sueño, trastornos en la conducta alimentaria, un comportamiento regresivo o agresivo y conocimiento sexual inapropiado para la edad. ¿Qué pasa en la etapa escolar, en los chicos entre 4 a 11 años? Bueno, tenemos que estar atentos a estos signos, la hiperactividad, el control de fínderes, alteraciones en el sueño, temores y fobias, trastornos en el aprendizaje y juegos sexuales y curiosidad inusual para la edad. Y desde los 12 años también hay que tener atención, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, a la autodestructividad, a intentos de suicidio, agresiones hacia otras personas, adicciones, ausencias del hogar, retraimiento, depresión, inhibición sexual llamativa, intolerancia a manifestaciones verbales de contenido sexual. Y hoy es un día importante para que todos hablemos de este tema para prevenir, para estar atentos a esas señales de las que hablábamos recién, porque, bueno, a todos nos preocupa, y cada vez conocemos más casos, y cada vez estamos más pendientes, y también un poco asustados. Por eso estamos con la doctora Yael Vendel, ella es asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora, recién repasábamos algunos señales a las cuales tenemos que estar atentos. Como papás, escuchamos una noticia de abuso y enseguida prendemos las alertas y vivimos con miedo de saber si nuestros hijos pueden estar ante una situación como esta. ¿Qué cosas tenemos que... sobre qué cosas tenemos que estar atentos? Bueno, un poco los indicadores que se daban recién, son indicadores que se llaman inespecíficos, a veces se dan uno, a veces se dan dos o tres a la vez. Lo que es importante es que pensemos en cambios abruptos de conducta, en algo que no estaba y de repente empieza a suceder. Un niño que empieza con encopresis o enuresis, o sea, no puede hacer sus necesidades solo. Un niño que tiene terrores nocturnos. Siempre, por supuesto, que es un cambio abrupto y además no correspondido a su edad, ¿verdad? O sea, por supuesto que a los dos años es esperable que se hagan pisa encima. Estos serían los inespecíficos, los que podemos notar tanto en nuestras casas como, por ejemplo, un maestro, que además puede notar cómo llegan los chicos a la escuela, si están tristes, si están angustiados, si están retraídos. Pero además también tenemos los médicos, que pueden notar otras cuestiones que ya se llaman indicadores específicos y que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, por supuesto con un embarazo, también con lesiones que no se corresponden con alguna infección habitual. Todo esto es lo que todos tenemos que estar atentos. Ahora, hablamos de prevención. ¿Cómo se puede prevenir una situación de estas? Esta campaña la hicimos justamente para prevenir. Lamentablemente, así como dice la campaña, el 80% son cometidos sin tramuros. Esto habla de una dificultad muy grande de prevención. Lo que sí podemos hacer es una detección temprana. Si nosotros vemos un cambio de conducta repentino, si vemos que el niño repentinamente está retraído, angustiado, eso nos puede hacer un llamado. Muchas veces escuchamos, no, pero ¿cómo voy a denunciar? Y si me equivoco, la verdad que si uno se equivoca no pasa nada. El problema es si no se equivoca. Si no se equivoca, hemos visto casos que han llegado a la muerte, al asesinato de los niños. Por eso, lo que tenemos que hacer es eso, es estar atentos. Yo recuerdo una actriz que una vez llamó muy desesperada porque no le gustaban los gritos que escuchaba de un chico. Y uno puede pensar, bueno, tiene hambre, dirán otros. Pero no eran gritos que se correspondían con los gritos normales, habituales de un niño. Llamó y efectivamente era un niño que estaba siendo abusado y maltratado. Es importante ese llamado. Solamente vamos a ir, vamos a verificar, y si constatamos la situación, tomar las decisiones que correspondan. Doctora, ¿y hasta dónde está bien o conviene hablar con los chicos sobre este tema? Digo porque son edades muy distintas y muchas veces los llenamos de información, los sobreinformamos sobre algunos temas. ¿Se habla, no se habla? ¿Cómo darle herramientas a esos chicos que muchas veces después por miedo no pueden denunciar o que sienten que pueden estar ante una situación así? La educación sexual integral es fundamental. Hoy vemos chicos de cuatro años que, aparte de ponerle nombre a las cosas, ¿no? La vagina es la vagina, las partes íntimas, como les dicen, pero es fundamental para que ellos puedan registrar cuando algo no les gusta y verbalizarlo. Según la edad, va a haber distinta información que les vamos a dar. Lo que es bueno es que cuando pregunten no les mintamos, que las respuestas sean verdaderas, que no las disfracemos, no las dibujemos. Lo que no reciben de nosotros los padres lo van a recibir de internet. Con lo cual es mejor que lo reciban de nosotros, que sean respuestas concisas, concretas, a las preguntas que nos hacen. ¿Y cómo buscar ayuda después, no? Porque decíamos, el 80% de los casos son intramuros. Bueno, esto habla de un entorno enfermo. Entonces, ¿cómo hacer para poder darle la posibilidad a ese nene o a esa nena de que pueda hablar de lo que está pasando? ¿Y cómo trabajar con todo ese entorno en el que se vio involucrado este nene abusado? Ese trabajo en general lo hacemos los organismos de protección de niños y niñas y adolescentes. Lo que es importante en este caso es que hagan la denuncia o que pongan en conocimiento a estos organismos por varias cuestiones. Uno, lo que tienden los padres es directamente, y está bien, ayudarlo a tratamiento psicológico. A veces ese tratamiento puede nulificar lo que es la cámara GESEL. Nosotros tenemos una sala de entrevistas en la que continuamente escuchamos a los niños que funciona como una cámara GESEL y vemos muchas veces que como hacen un tratamiento previo muy largo, termina sucediendo que se pide la nulidad de la cámara. Entonces, lo primero es poner en conocimiento a los organismos de protección, llamarnos a nosotros, a Canción de Buenos Aires o a la 102 de cada uno de los lugares del país y contar lo que está pasando, lo que están viendo para que los organismos puedan intervenir con la escuela, con el hospital. Pueden conocer al niño, escucharlo, hacer la denuncia y, bueno, después que se siga el trámite que corresponde y después sí se pensará en el tratamiento que necesita esa niña o ese niño. Doctora, recién repasábamos datos de la Organización Mundial de la Salud. Decíamos que una de cada cinco nenas son abusadas antes de los 18 años, con los chicos pasa de 1 a 13. ¿Cuáles son las cifras o los números de los que hablamos en nuestro país o en la ciudad? Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hablamos de números, pero que detrás de cada uno de esos números hay una historia, hay una familia, hay un niño o una niña que tiene que seguir con su historia y con su vida. Lamentablemente, como esto empezó a movilizarse desde hace poco tiempo, empezó a movilizarse la cantidad de llamadas y las personas que están por ahí más atentas o que se animan a denunciar, no hay tantas estadísticas certeras. La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que una de cada cinco mujeres cuenta que antes de los 18 años fue abusada y uno de cada 13 hombres. ¿Qué nos dice esta cifra? Un montón de cosas, en realidad. Nos dice que recién lo pueden contar en la adultez. Nos dice que no sabemos qué pasa con las otras cuatro. Nos dice también que puede ser que haya muchas más mujeres vulnerables que hombres, pero también que hay muchos hombres que no se animan a contarlo por distintas circunstancias que sabemos de estigmatización y de dificultades que después tienen cuando lo cuentan. Por lo tanto, si bien no hay cifras estadísticas concretas, sí podemos saber que una de cada cinco niñas tiene probabilidad de ser abusada sexualmente. Y hablamos también del miedo como un factor clave, ¿no? Para poder mantener el abuso y para poder después hablar. Porque si estamos contando que recién en la vida adulta una niña o un niño puede o encuentra la manera de contar lo que le pasó, es porque el miedo acá juega un factor clave. Bueno, justamente muchas veces cuando alguien abusa salen todos a decir, no, no puede ser, es divino, es amoroso. Y la verdad es que justamente son las características que requiere el victimario. Requiere ser empático, generar confianza justamente con la víctima, generar confianza con todo el entorno y se vale esa confianza y esa empatía para poder de a poco, porque a veces no es en un solo acto, sino a medida que transcurre el tiempo, ir consolidando ese abuso sexual. Por eso es importante también que nosotros estemos atentos también a esas personas, que no nos fiemos de que, bueno, pero está en la casa de un amigo y no pasa nada, o bueno, está en lo del tío y no pasa nada. Si no quiere ir a la casa del tío, si repentinamente no quiere entrar a la escuela, o si hay alguna dificultad con el padre o con la madre, tenemos que por lo menos hacer un llamado y ponerlo en conocimiento a los organismos. Estar atentos y generar la confianza, ¿no? Para que los chicos también se puedan abrir. Es decir, doctora, es muy importante que hablemos de este tema, por eso le agradecemos que haya estado acá. Y vamos a repasar los teléfonos, donde se puede acudir para pedir ayuda, para lograr tener la contención que se necesita. A ver, son consultas y denuncias en el Ministerio Público titular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se puede llamar al 0800-1227376, también a través de WhatsApp, 1570-377037, y también se puede hacer a través de Facebook, arroba MP Tutelar. Es importante que tengamos todas estas vías, y en todas estas vías, doctora, van a ser recibidas las denuncias por gente que está preparada. Sí, y si es de algún otro lugar del país, vamos a derivarlo a la provincia que corresponda, siempre con nuestros pares, que son la justicia, pero tratando de que todos reciban una respuesta y todos puedan protegerse.